El ser humano, con todo su esplendor y construcción, se define en una línea directa entre el deseo, su sociabilidad y psicología, cosa que las últimas dos pueden influir en la construcción del deseo. Pero ¿cómo es ahora? Los deseos han cambiado, como los hábitos de las personas ha evolucionado, como su interacción y comunicación con ellos mismos se ha trasladado. Pasamos de ser personas a usuarios, usuarios que va modificando su ser para vivir en y para lo digital. Un usuario que se piensa en las redes y moldea cada aspecto de su cuerpo y sus deseos para seguir una línea predefinida dentro del internet. Todos tenemos deseos, deseos regidos por nuestras líneas de pensamiento, por el ego y el superego, por lo aprendido dentro de la sociedad y nuestra misma psicología. Todo eso retoca nuestra línea de placer, de sentir, de ver. Sin embargo, en una era digital, que todo está a nuestra voluntad de poder, el número de saciar nuestra misma búsqueda biológica de reproducción hace que el deseo mismo sea una excusa para poder tener una noción de poder entre la imagen o video reproducido en redes. Sin búsqueda o el mínimo deseo a priori. El ejemplo más simple es con la comida. Nadie va a reservar un lugar en un restaurante caro por el propio deseo de saciar el hambre. Las personas hacen las reservaciones por el deseo de mirarse comiendo en ese lugar a futuro. Ese es la implementación del deseo sexual actual. Con el alcance del internet y con toda su alta gama de pornografía, el consumo constante del mismo ante los usuarios moldeará las formas, inscribiendo en sus mentes dinámicas enaccionadoras, creando y convirtiéndose en objetos de deseo en búsqueda ciega. Como dice José Antonio Marina en su libro La arquitectura del deseo, pronunciando y explicando las palabras de Marx, la cual dice cada modo de producción determina el deseo del individuo y que convertir el deseo en conciencia de una falta o de una carencia es pervertido. El deseo se convierte entonces en tener la propiedad privada, sin embargo, ¿al tenerla qué? La perversión de tener la posesión más allá de lo que tenemos se hace visible. En este punto, los usuarios comunican los deseos y sus placeres en accionando sus cuerpos, vistiendo de una manera sexducida para atraer la atención de alguno u otro, describiendo al hombre o la mujer perfecta, hablando, gimiendo, tocando, gritando de una manera definida, determinando la duración conforme la pornografía lo ha propuesto, e igual el tamaño, actualizando a un placer 3.0 donde la inacción del cuerpo, la perversión de los deseos y la búsqueda inalcanzable de lo irreal se apoderan, y todo se anglomera en un punto donde no es posible la satisfacción de aquel placer y de saciar el mismo deseo. Por esa razón, y con toda la palabra de la perversión, la introducción del snuff, del gore, de las parafilias extremas o ilegales sea un punto de búsqueda en el mundo del porno en el internet. Y de esta manera, construir un placer nunca antes pensado.